Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo una video respuesta a un video que vi en internet que decía como conectar un led a la corriente eléctrica a 115 volts aquí en la ciudad de méxico y me llamo la atención porque solo necesitamos una resistencia y ya se dan cuenta esta resistencia esta es de 100k su patrón de colores para los que sepan de electrónica pues es este café negro, café negro y amarillo, a ver si me enfocamos, disculpen la cámara, vamos a enfocar, ahí está no, café negro y amarillo y con una tolerancia dorada, esta es a medio watt o un cuarto de nada, no se, no recuerdo muy bien, pero bueno, este, se dan cuenta es solo un cable y vamos a este caso vamos a usar mi supresor de picos porque este tiene un interruptor de prendido y apagado para no conectar, para no ir a bajar la pastilla, directo, aquí este tiene un fusible, si hay un corto, el fusible absorberá el corto y ya no pasará a la corriente eléctrica así que vamos a probarlo, es el cable completo, vamos a conectarlo aquí, esto puede explotar así que esperemos que no explote, así que bueno, vamos a prenderlo en 3, 2, 1 y ahí está, no explotó y como vemos el LED si prendió, está conectado el LED a la corriente alterna, sabemos que el LED debe ser conectado a una corriente directa y con el positivo y negativo para que prenda aquí en este caso es indistinto, vamos a conectar la clavija, apagamos, vamos a voltear la clavija para que veamos, y volvemos a prender, ahí prende, vamos a voltear la clavija otra vez, creo que ahí se ve en cámara ahora sí, la volteamos, y prende, aquí no importa la polaridad, en donde pongas la resistencia aquí es, como dice el video, el que está respondiendo, un caso curioso de la electrónica así que bueno, no me quise quedar con las ganas, y hacer este pequeño video para todos mis suscriptores si están interesados en la electrónica, pues bueno, esta es una curiosidad pueden sorprender a sus amigos, haciendo este, esa demostración así que bueno, manita arriba al video si te gustó y les mando saludos Carlita, que espera pronto estar con nosotros y bueno, pasen un excelente y maravilloso día Bye